Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona. Buen martes. Mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento la información más relevante hasta este momento. Un menor fue víctima de un ataque armado en el que perdió la vida y además un adulto resultó lesionado. La muerte del menor identificado como Dylan Alexander, de 6 años, se registró el día de ayer en el interior de una casa en la privada Acapulco. Paramédicos confirmaron el deceso del menor de edad y hospitalizaron a un hombre llamado José Cruz, de 58 años. Vecinos refirieron que José sería tío de Dylan, pero esto no fue confirmado por las autoridades. A menos de un mes en que la administración del alcalde Héctor López Santillana llegue a su fin, la Secretaría de Seguridad Pública anunció el cambio en la dirección operativa de la Policía de León, que estaba a cargo del comandante Juan Pedro González Pérez. A través de un comunicado, la dependencia aseguró que este cambio fue para fortalecer la parte operativa, así como disminuir los índices delictivos, en especial el patrimonial. En tanto, quien quedará como encargado de despacho será Benjamín Pérez Estrada, quien laboró en la Fiscalía General del Estado como coordinador estatal. Tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que despenalizará el aborto en Coahuila, con alcance para todo el país, en Guanajuato se entendería que las mujeres no tendrían que recurrir a un amparo para interrumpir su embarazo. Así lo reconoció la directora del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses, Anabel Pulido López, quien puntualizó que se trata de una resolución judicial que se tiene que acatar en todos los términos que viene señalado. Sin embargo, esta resolución no obliga a los congresos locales a realizar reformas al Código Penal, y las mujeres que requieran y necesiten interrumpir su embarazo en Guanajuato tendrían que recurrir a un amparo en tanto no se modifiquen las leyes locales. Quédate pendiente de todo nuestro contenido y síguenos a través de zonafranca.mx. Más tarde, ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.